Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a contar las páginas de Facebook sobre libros en las que yo estoy, sobre comentar libros, sobre soltores que se hacen en esas páginas y demás decir que os voy a dejar todos los links a los grupos de Facebook aquí debajo y bueno, los tengo aquí apuntados el primero de todos se llama Club de lectura con un libro entre las manos este grupo me encanta porque aparte de que se habla de libros, como obviamente se podrá ver hacen un amigo invisible todos los años, de hecho ya habréis visto el regalo que me tocó a mí y es una cosa que se hace y me encanta y por eso estoy en esta página web luego estoy en otra que es, sígueme leyendo por favor que recién acabo de entrar en ella hace poquito, con lo cual os puedo dar poquita opinión pero es donde se dan a conocer autores, se hacen reseñas, puedes publicar tus reseñas y demás también está el Club de Literario del Misterio del Terror que es de una youtuber, ahora mismo no me acuerdo cuál pero os la dejaré también aquí abajo en la cajita de descripción, tanto su canal como el link al... perdón, al grupo de Facebook y cada mes se lee un libro, se proponen varios y cada mes se lee un libro y se van comentando cosas sobre el libro y luego el otro es el Club de los Libros Perdidos que este ya es a nivel internacional tiene miles y miles de seguidores y este libro, uy este libro, este grupo de Facebook me gusta porque hacen siembras mundiales y luego hablan si comentan si se han encontrado algún libro o demás y cuál han liberado bueno, como os decía, os dejaré todos los links aquí abajo en la cajita de descripción como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí